Desde hace varios años enfrentaba cáncer de pulmón Quilla Hernández foto, Facebook Quilla Hernández falleció esta mañana, confirmó Guapa Televisión. Según informó el canal televisivo en declaraciones escritas, la reportera murió junto a sus familiares cercanos en un hospital del área metropolitana de Puerto Rico. Hernández, quien tenía 45 años, enfrentaba desde el 2015 cáncer de pulmón. La reportera anunció su salida temporera de Anoticentro al amanecer el pasado 13 de julio y explicó que desconocía cuánto tiempo estaría ausente, pero que, mientras pueda, mantendría informado al pueblo. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero solo se los quiero comunicar y estar en comunicaciones con ustedes mientras pueda para mantenerlos al tanto con lo que esté pasando. Los voy a extrañar un montón, dijo en ese entonces. El canal anunció que su familia solicitó se les dé su espacio para manejar este momento tan difícil para ellos. Punto. Sus esequias se anunciarán próximamente. Chau. Chau.